Atención, se busca una niña que tiene los ojos de color marrón, es delgada, le gusta jugar, es alta, lleva pendientes y es divertida. Atención, se busca un niño que tiene los ojos marrones, le gusta el fútbol y tiene el pelo marrón. Atención, se busca un niño que tiene el pelo negro, tiene los ojos marrones, es alto y tiene las orejas grandes y sonríe y chilla y tiene la mochila del Barça. Atención, se busca una niña de piel clara, es castaña, tiene los ojos marrones, tiene el pelo largo, es de media altura, le gusta jugar, le gusta pintar y lleva pendientes. Gracias. 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 Gracias.